¿Cómo recuperar la lactancia materna? La relactación es el procedimiento mediante el cual una madre consigue recuperar su producción de leche después de que ésta haya disminuido total o parcialmente, ya sea por una separación imprevista o un problema de salud. Antes de iniciar una relactación debemos valorar la cantidad total de leche que toma el bebé en 24 horas. Podemos tomar nota para tenerlo más claro. Si bebé toma 140 mililitros o menos puede realizar la relactancia directa, eliminar la leche de fórmula y solo ofrecer pecho materno. Si toma más de 140 mililitros habrá que eliminar los biberones poco a poco. No recomendamos en ningún caso eliminar de un día a otro toda la leche artificial, no es adecuado ya que causará estrés. Puedes aumentar la producción de leche estimulando el pecho con el sacaleches y finalizar la extracción de forma manual. La estimulación debe ser breve y frecuente varias veces al día. En dos semanas la producción de leche deberá aumentar. Si tu bebé sigue enganchándose al pecho, la relactación será más fácil. Si no se engancha, puedes aplicar un poco de leche extraída sobre el pecho. Ofrécele el alimento tú misma, que no esté demasiado dormido ni demasiado hambriento. Aumenta el contacto con tu bebé, de preferencia piel con piel. Ofrécele tu leche extraída o la fórmula con un vaso o una cucharita para evitar los chupones. Además, es recomendable no inclinar el recipiente demasiado para evitar un flujo rápido de la leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!